A la parte de la esquina, es decir, voy a ver en serio Y pero ahí tiene el otro, ahí está el 4x13 Ahí empieza, mira, cualquier cosa, decime el otro Son 10 cuadras Te va Renato Dale, no vemos Renato Ahí, ¿verdad? ¿Está bien? No, no te puedo creer mis células Me alcanzan mis células Luego, Margan ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Está ahí abajo en el lado? ¿Se la dejaron de ir a matar con el otro día? ¿Está bien? ¿Está arriba? Está una pintadita ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba?